¡Keybrons! Tenemos nuevo Pokémon legendario en Pokémon GO... Habrá que probarlo, habrá que probarlo y bien probado, claro que sí. ¡Keybrons! ¡Hazte con todo! ¡Como decidí! ¡Seremos mejor al fin! ¡Te enseño yo! ¡Y tú a mí! ¡Keybrons! ¡Hazte con todo! ¡Hazte con todo! ¡Keybrons! ¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, Keybrons? Pues básicamente en el día de hoy vamos a probar el nuevo legendario, ¿vale? Vamos a probar el nuevo legendario, vamos a probar a Dialga, Pokémon de tipo Acero Dragón. Puede ser muy interesante esta combinación de tipos, puesto que solo tiene dos resistencias y yo creo que va a ser un vídeo bastante, bastante guapo. Vamos a hacer un Team Dialga, ya lo sabéis, seis Dialgas versus Gym, ¿vale? Voy a probar un par de gimnasios, a ver qué tal se nos da. Voy a poner, voy a intentar que haya Pokémon que nos vayan mal y Pokémon que nos vayan bien, para que veamos un poco cómo funciona. Y quiero que me digáis ahora mismo en los comentarios, si queréis que a partir de ahora, como está el PvP, ¿vale? Haga este mismo tipo de vídeos, probando al Pokémon legendario en cuestión, versus otros Pokémon legendarios o que vayan bien, Pokémon que vayan bien contra él, Pokémon que no vayan bien contra él, ¿vale? De PvP. ¿Vale, Keybrons? Más o menos con las mismas condiciones, mismos IVs y demás. Así que sería el Team Dialga, pero en PvP, ¿vale? Tres Dialgas versus, pues eso, hacer pruebas, hacer pruebas. Decídmelo, reventad el botón de like si queréis ese vídeo, ¿vale? Y comentármelo ahí abajo, en los comentarios, verga la redundancia. Así que Keybrons, si os parece bien y me queréis acompañar, sabéis, es un vídeo de coche, puesto que tengo que buscar gimnasios que no sean rojos, que sean adecuados para poder redar con Dialga y demás. Así que me voy en coche a buscar esos gyms y a darle caña. Venga, va, acompáñadme, que vamos al lío. Keybrons, siempre que hacemos este tipo de vídeos, ¿vale? Os hablo un poquito del Pokémon en cuestión, ¿vale? Tenemos a Dialga, que es un Pokémon legendario, ¿vale? De tipo Acero Dragón. Estos son los ataques, los mejores ataques, para así decirlo, para atacar gimnasios y para defender. Aunque yo discrepo en ese Garra Metal, en el tema del PvP. Yo creo que Drago Aliento está mucho más roto en PvP. Pero bueno, tampoco lo pone aquí, ¿vale? Y cuáles son los mejores de PvP, así que vamos a darle caña a Keybrons. ¿Qué significa que sea de tipo Acero Dragón? Pues que mejor no enfrentarnos ni al tipo Tierra ni al tipo Lucha, ¿vale? Porque nos van a dar para el pelo, nos van a dar para el pelo. Y podemos resist... o sea, podemos enfrentarnos, ¿vale? Porque somos súper resistentes a un montón de tipos. Sobre todo al veneno y al planta. Y después tenemos un montón de tipos que también somos resistentes, que son el tipo normal, volador, roca, psíquico, eléctrico, agua, bicho y acero. Así que, Keybrons, si os parece bien, vamos a ir a por el primer gimnasio, que es... yo creo que será el más facilito, ¿vale? De los que probemos, básicamente. Porque lo tenemos así medio tocado y porque creo que solo nos puede complicar la vida este Machamp. Y bueno... ojo, tenemos también a Riperior, tenemos aquí a... Bueno, pues tenemos cosillas, ¿eh? Tenemos cosillas, ¿vale? Que nos pueden... y sobre todo alguno que tiene también algún ataque... Bueno, da igual, Keybrons. Vamos a ir con nuestro Team Dialga, ¿vale? Que lo tengo aquí mismo. Vamos a darle caña. No los tengo chetados, ya sabéis que cuando hago este vídeo siempre los pongo recién cogidos, ¿vale? Hacemos este vídeo para ver si creo que valdrá la pena o no chetarlo y demás. Que estoy seguro de que sí, ¿eh? Estoy seguro de que Dialga vale la pena chetarlo, ¿vale? Es como Palkia, es un buen Pokémon. Vale, fijaos aquí, contra un Arcanine, ¿vale? Nos estamos enfrentando y vamos realmente mejor por delante, ¿vale? El Arcanine tiene más puntos de combate que nosotros, pero lo tumbamos que nos queda la mitad de vida. Uy, uy, nos ha tirado un ataque cargado justo antes. También os digo, Keybrons es un manco, no esquivas. No, no quiero esquivar, ¿vale? Keybrons no quiero esquivar. Ojo, Riperior de 2338 puntos de combate. No sé hasta qué punto tendrá ataques de tipo tierra. Si los tiene todos de ahí de tipo tierra, pues me puede hacer... Vale, veis, era un bug, no había llegado a encajar ese ataque, ¿vale? Nos puede hacer bastante daño, pero no lo sé. Nos deja tirarle ese Cometa Draco. No nos ha dejado, ¿no? Le voy a decir, nos deja tirar ese Cometa Draco, pero no. Bueno, encima tenemos ahora ataque de tipo... En el primero somos súper eficaz, ¿vale? Porque somos... Y en el segundo somos el tipo trueno, o sea, el tipo trueno, el tipo eléctrico. Pero cuidado, ¿vale? Cuidado con ese tipo eléctrico. Pues somos guerra metal, que no me salía el ataque, ¿vale? De ataque a cero. Pero somos... Él, con los ataques de tipo tierra, ¿vale? Pues nos da caña a nuestro tipo trueno, bueno, a nuestro tipo eléctrico. Así que... Bueno, se complicaría también el asunto, pero lo hemos solventado muy, pero que muy bien. Es una máquina este Pokémon, ¿eh? Os lo digo así de claro. De momento, fijaos... Fijaos cómo va quitando la garra. Oye, pues no va mal la garra metal, ¿eh? Ni mucho menos, ¿eh? Fijaos contra un tipo normal, que solo es súper eficaz contra el tipo lucha. No está yendo nada mal este tipo... Este tipo a cero. Bueno, se acaba de meter un terremotazo, ¿vale? Que esto ya... Esto sí que no nos viene bien, ¿eh? No nos viene bien, pero fijaos. Otra vez esa garra metal, ¿vale? Drago Aliento, que era el que teníamos el primero. Ha ido bien, pero sobre todo va bien para PvP, ¿vale? Es un ataque que a mí me encanta para PvP porque es súper rápido, ¿vale? Ojo con este Omastar. No creo que nos complique mucho la vida, ¿vale? Pero podría... Tiene 1.700 puntos de vida. Es bastante rápido, depende del ataque que tenga. Bueno, acá vas a meter un rayazo. O sea, un truenazo que, vamos, que flipas, ¿eh? Fácil. Fácil, Kavlons. Este Ginasho es facilito. Lo vamos a hacer con bastante solvencia. Yo creo que vamos a usar, pues, 3 Dialgas y medio, quizá. ¿Vale? 3 Dialgas y medio. Ojo, ojo que puede sorprender un Sunlight, ¿eh? Kavlons puede sorprender bastante este Pokémon. Depende de los ataques que nos traiga. Nos puede complicar la vida, aunque solo tenga... Fijaos, fijaos el ataque inicial, ¿vale? Con 1.500 puntos de combate. El trocito de vida que nos quita ahí arriba, ¿eh? Nos quita bastante. Le vamos a tirar un tipo, o sea, el trueno, el tipo eléctrico, que no le hace prácticamente daño. Y nos está complicando la vida un Sunlight de 1.500 puntos de combate. Pero, bueno, básicamente por el contratiempo del tipo, ¿no? Nada más. Kavlons, terremotazo, nos va a tumbar. Nos tumba, le tiramos un rayo a la vez, le dejamos a nada de vida. Y ahora sí que sí que cae. Os lo he dicho, ¿eh? Yo creía que 3 Dialgas y medio. Ahora cuando... ¡Uh! Pero viene un Machamp. Si lo tiene con contraataque y puño dinámico, nos puede hacer muchísimo daño. A ver. A ver con qué lleva... Vale, fijaos cómo me va a bajar la vida, ¿eh? Contraataque, seguro. Y no sé si viene puño dinámico o qué es lo que viene, pero si me viene un puño dinámico me va a hacer muchísimo daño. Vamos a tirar ese Cometa Draco antes. ¡Bien! Bien, Kivrons. Le tiramos ese Cometa Draco, le bajamos... ¡Uf! ¡Qué justo ha estado, Kivrons! Si nos llega a tirar un puño dinámico nos hubiera hecho bastante dañito, ¿eh? Pues bueno, Kivrons, no ha estado mal, ¿eh? Bastante potente. Voy a probar otro Gym que sea... Por lo menos que estén todos a tope de vida, ¿vale? Y a ver qué tal. Kivrons me está costando, ¿eh? Me está costando encontrar un gimnasio decente. Este por lo menos está curado a tope, ¿vale? Tiene Pokémon que me pueden complicar la vida, como ese Raidon. Depende cómo, depende qué ataques le toque a mi Dialga. Depende qué ataques tenga. Ese Hidmonchan tiene pocos puntos de combate, pero si intenta que este tipo lucha me hará daño. Vamos a probar a ver qué tal se nos da, ¿vale? Contra este gimnasio, ya digo. Yo creo que puede ser bonito, puede ser bonito. El primer Dialga, que es el que tenemos aquí, viene con Drago Aliento y Cometa Draco, ¿vale? Porque es el 96 de Juve y es el que, ahora mismo, es el que me chetaría, ¿vale? Porque no tengo otro mejor. Y es el que le he puesto esos ataques porque son los que creo que usaré para PvP. Creo. Porque si le pusiera doble ataque, pues ya cambiaría, ¿va? ¿Vale? Pero el tema de los legendarios y el doble ataque son muchos caramelos raros que hay que gastar, Kivrons. Porque poner otro nuevo ataque son, la verdad, que son 100 caramelos, creo que son. O sea, es una barbaridad. Vale, tenemos aquí Dragonite. Seremos súper eficaces con los ataques de tipo dragón. Pero él también... Bueno, él no. Él realmente... ¡Uo, ojo, ojo, ojo! Ojo que nos está dando, pero bien, ¿eh? Ojo que nos ha dado, pero bien con los ataques rápidos, ¿eh? Ojito. Fijaos cada ataque rápido. ¡Bum! ¡Qué mordisco de vida nos quita! Suerte que tenemos ese... Ese... ¡Uy! No le quitamos casi nada con trueno, ¿vale? Eh... ¡Buf! Se está complicando el asunto, ¿eh? Vaya Dragonite, Kivrons. Nos acaba de tumbar el segundo Dialga. ¡Ojo, ojo, ojo! Dragonite, que está todo cheto. Este Dragonite, por favor, acabad ya con él, ¿vale? Con estos ataques de tipo acero me está costando mucho más de lo que yo creía. ¿Vale? Con un Drago Aliento hubiéramos sido más rápido, ¿vale? Dragon Aliento y Cometa Draco, pero no. Hidmon-chan, que también puede ser... Pues si tiene ataques de tipo lucha nos puede complicar la vida. ¡Uf! Espero no complicarme con este gimnasio. No creo, no creo, porque no es nada del otro mundo. Bueno, con un trueno yo creo que... Le dejamos casi... Ahí está. Lo dejamos en rojito ya. Vamos a seguir dándole esas... Garra Metal, ¿vale? De ataque de tipo acero. Y a ver qué es lo que lleva ahora mi siguiente Dragonite. Bueno, no, de momento... Hay Dragonite. Mi siguiente Dialga iba a decir, pero no. No me lo ha matado. Así que vamos a seguir con Garra Dragón, Garra Metal y Trueno. ¿Vale? No sé qué ataque cargado tendrá este Slaking. Pero yo con Trueno no le haré mucho daño. Ahí lo vemos, que no le hago prácticamente daño. Es un ataque bastante castaña de Trueno. No hay que... No me gusta nada. No me gusta... Hiperrayo. Hiperrayo nos lo tumba. Recordad que no puedo esquivar. Porque hago esta serie para verlo. Seguimos con Garra Metal, ¿vale, Gibrons? Y Cometa Draco en este caso, ¿vale? Vamos a tirar una Cometa Draco porque como nos carga otro Hiperrayo nos va a hacer mucha pupa. Ahí está. Y no le hacemos prácticamente daño. Es que es una barbaridad, ¿eh? Lo de Slaking. Es un tancazo de los buenos, ¿eh, Gibrons? De los muy, pero que muy buenos. Vale. Executor. Pokémon de tipo Dragón... Planta Dragón, perdón. Que con la Garra Metal no le hacemos mucho daño. Pero con este, en principio, este Cometa Draco sí que le hará pupita. Tanta como que acabamos de terminar con él. Perfecto. Y solo nos queda Raidon. Que depende de los ataques nos puede hacer daño, ¿vale? Si tiene ataques de tipo tierra podría complicarnos la vida. Aunque tampoco creo que... ¡Uff! ¡Uff! Fijaros los ataques rápidos. Como me está dando bien, ¿eh? Cada vez que me pega un ataque rápido me tumba. Lo bueno es que somos súper eficaces, ¿vale? Con la... Con la Garra Metal le tiramos Cometa Draco. Me lo ha tumbado, Gibrons. Me lo ha tumbado. Cometa Draco no ha contado. Ojo, ojo, Gibrons. Que me tira. ¡Buf! Menos mal que Roca Filada, ¿eh? Menos mal que Roca Filada. Dialga. ¿Quieres reaccionar, tío? ¡Tírale ya el trueno! Me va a ganar, ¿eh? Me va a ganar gracias a este Raidon. Es impresionante, Gibrons. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Menos mal que no tiene terremoto de cargado porque sin poderlos esquivar... Porque en esta serie nunca esquivo, ¿vale? Nos hubiera ganado, ¿eh? Nos hubiera ganado, pero bien, Gibrons. Creo que es el último Dialga. O sea... ¡Buf! Bien, bien, Gibrons. Nos hemos hecho con este Jim. Pero ha costado lo suyo, ¿eh? Ha costado lo suyo. De todas maneras, os digo, es por los tipos, ¿vale? Por los ataques que tengo y tal. Yo creo que este Dialga está muy roto, ¿eh? Está muy roto. No sé si a la altura de Palkia, porque Palkia en PvP me ha encantado. Pero Dialga hay que probarlo en PvP, Gibrons. Ya sabéis, like, comentadme si queréis o no que lo pruebe en PvP. De momento, probando gimnasio, ¡eh! Y ha probado alto, ¿eh? Brutal. Pues nada, Gibrons, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os digo, me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado Dialga. Dialga es un Pokémon que me gusta. Recordad que está sin chetar, ¿vale? Sin chetar. Cogidos recién de Raid. Nos encontramos Pokémon mucho mejores, Pokémon mucho peores. Nos encontramos los tipos. Nos encontramos que no sabemos qué ataques tienen los Pokémon que están en el gimnasio. Es complicado, pero, Gibrons, Dialga ha dado de sí, ¿eh? Ha dado de sí muchísimo. En el primer gimnasio, muy rápido. En el segundo, ha costado un poquito más, pero lo hubiéramos hecho de todas, todas, Gibrons. Espero que os haya encantado este vídeo. Un like bien gordo siempre se agradece un montonazo, Gibrons. Comentadme si queréis que pruebe a Dialga en PvP, ¿vale? Ya os lo he dicho antes. Yo creo que puede ser interesante. Suscribiros si no estáis suscritos. Activad la campanita para estar informados de todo lo de Pokémon GO. Y mucha, pero que mucha suerte en vuestros ataques. Claro que sí. ¡Vamos! ¡KeyBronGamer, baila conmigo!